Tristeza que después de tantos años trabajando, que ustedes me conocen, siempre salgo a dar la cara a la... Y me invita a formar parte, le dije, oye, pero ¿cómo? Es que nadie se va, es que quiero que te integres. Ay, está increíble, mijo, y te tengo otra sorpresa, ¿qué? Galilea Montijo nuevamente se encuentra en el ojo del huracán. Y es que pese a ser una de las conductoras más consentidas y favoritas de Televisa, y de ser una de las pocas personas que en la actualidad mantiene la exclusiva con la planta de San Ángel, Galilea Montijo parece esto no importarle y decidió entonces decirle adiós al programa matutino hoy. Y para alimentar un poco más este escándalo, Galilea Montijo recientemente fue captada, realizando entonces un casting para pertenecer a otro programa matutino que nada tiene que ver con las filas de Televisa. Tras 15 años de haber sido una de las grandes protegidas del canal de San Ángel, Galilea Montijo confesó el pasado 11 de julio a través de su cuenta de Instagram, se despedía del programa matutino hoy desde el pasado 12 de julio, porque ella no iba a poder estar presente en la televisora de Emilio Azcárraga. Lo cierto del caso es que los rumores apuntan a que ella está trabajando en un nuevo proyecto en la ciudad de Miami. Así que tras esta sorpresiva despedida, Galilea Montijo estuvo reavivando nuevamente los rumores de que finalmente iba a renunciar al programa matutino de Televisa para emprender vuelo hacia los Estados Unidos y así lograr escapar de México. Y es que según lo que se asegura, la conocida esposa de Fernando Reina no solamente quiere decirle adiós a Televisa, sino que también quiere alejarse por completo de todo lo que la pueda relacionar con México. Pues aparentemente la famosa conductora ya está cansada de la cantidad de señalamientos que constantemente recibe por el público mexicano. Por eso estaría dispuesta entonces a probar suerte a través del programa matutino Despierta América que pertenece precisamente a la cadena Univisión. Y según se asegura, Galilea Montijo ya habría hecho hasta el respectivo casting para poderse convertir en una de las compañeras de Carla Martínez. Incluso podemos recordar que no es la primera vez que Galilea Montijo es vinculada con Despierta América. Porque de hecho el pasado mes de mayo, ella también estuvo haciendo apariciones en la pantalla de este programa luego de que la invitaran a formar parte de las presentadoras para celebrar entonces los 25 años de transmisión de Despierta América. Así que entre tantos rumores del futuro laboral de Galilea Montijo, lo cierto del caso es que muchos aseguran que la realidad es que esta famosa conductora está buscando escapar de México como sea con tal de evitar seguir siendo vinculada a su querida comadre Inés Gómez Montt, quien también como ustedes saben se mantiene en el ojo de las autoridades y que aseguran que en los próximos días lograrán dar con su paradero y finalmente la pondrán bajo las órdenes de la justicia. Si te gustó este video, dale click acá arriba para seguirnos y formar parte de nuestra comunidad. ¡Hasta la próxima!